¿Querés imprimir papel barrilete y no sabés cómo hacerlo? Hola, soy Mala de Rincón Díaz y en este video te voy a mostrar cómo imprimir papel barrilete muy fácil y con una impresora común. Yo tengo acá una impresora de chorro de tinta y vamos a usar ese. Por un lado tengo el papel barrilete, ¿sí? Tengo papel barrilete blanco y tengo una hoja normal, una hoja común y tengo cinta. Yo lo que voy a hacer es agarrar el papel barrilete y ponerlo, como pegarlo en la hoja, ¿sí? Yo acá tengo un poquito de cinta y voy a pegar el papel barrilete en la hoja común. Yo lo que voy a hacer acá es como envolver, ahí, acá también, y de este lado lo mismo. Ahí y ahí. Lo pego un poquito para que se sostenga, ¿ves? Ahí. O sea, lo pegué nomás para que se sostenga. Por otro lado voy a cortar el excedente de arriba y de abajo del papel. Una vez que está, quedó por fuera la hojita de papel barrilete pegada del otro lado al papel. Y esto, una vez que está, lo voy a poner en la hoja de la impresora como si voy a imprimir un papel normal. Ahí. Por otro lado, acá en la compu tengo el archivo que voy a imprimir, lo voy a flexionar y lo voy a imprimir normalmente. Voy a ir a impresión, voy a ir a propiedades. Acá en papel voy a poner hoja 4, papel principal voy a poner tipo de papel normal. Y una vez que esté, voy a imprimir como imprimí siempre. Ahí quedó. Así que lo que voy a hacer es sacarla. Voy a sacar la cinta que había pegado, que puse cinta de papel para no lastimar ninguna de las dos hojas. Y mirá. Me encantó esta idea para imprimir, por ejemplo, algún detalle en el packaging. Quedó muy buena y salió fácil, es como imprimir un hojo normal. Te invito a que comentes si sabías que podías imprimir este tipo de papel en tu impresora gareña, impresora in chat y que te suscribas a nuestro canal. Nos vemos. Música 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 Gracias por ver el video.